Es una tiroectomía transoral, la cual la ventaja que tiene es que no deja cicatriz. Acá en Argentina se está haciendo en Buenos Aires, en Rosario, Córdoba, y nosotros comenzamos esto el año pasado, llevamos cuatro cirugías realizadas. La ventaja que tiene es que no deja una cicatriz visible, el paciente tiene menos dolor y el paciente a las 24 horas se podría estar yendo de alta. Obtener el conocimiento y darnos cuenta que todos los materiales con los que se necesitaba para hacer este procedimiento los teníamos en el hospital. Nos faltaba un equipo específico que hicimos la gestión a través del servicio de Cabeza y Cuello y de la dirección del hospital para poder conseguirlo, que es un equipo de bisturía armónico con unas pinzas que se utilizan, que son pinzas descartables, que son pinzas muy caras, pero que acá en el sistema público, gracias a Dios, podemos disponer de esta tecnología y adaptar lo que eran nuestros conocimientos de cirugía laparoscópica hacia la cirugía de la cavidad oral, que es una cirugía videoasistida, como es la cirugía laparoscópica en la panza, que es una cirugía videoasistida. Entonces, utilizando las técnicas de la cirugía abierta más la combinación de los conocimientos de cirugía laparoscópica, hicimos la unión de ambos y nos fue muy posible lograr y llegar a desarrollar esta técnica tal como vemos que la desarrollan en otras partes del mundo. Comentable es que seguimos con la modalidad de atención al público los días martes y jueves, previo turno que deben sacar. Obviamente estamos respetando lo que serían las atenciones son cada 15 minutos y los pacientes no esperan en lo posible en la sala de espera, llegan con un turno programado. Básicamente la patología tiroidea, la patología infecciosa dentro de cabeza y cuello y obviamente la patología tumoral y oncológica. Me vine acá al hospital, en el centro de salud, acá me hicieron todo, todos los estudios y bueno, me comentaron sobre este tipo de operación que es nueva. Por suerte la mía fue muy exitosa, fue de muchas horas. Mi operación fue, digamos, por adentro de la boca, no me dejaron marca acá en el cuello, de mi nódulo tiroides. Fue mi recuperación rápida, me dijeron que bueno, no iba a poder, por ejemplo, hablar bien, pero la verdad que al otro día cuando me desperté yo empecé a hablar, digamos, estuve re bien. Se portaron muy bien conmigo y agradezco que todo haya salido bien también, porque fue algo nuevo.